Buenos días, dispensen la informalidad, pero bueno, el tiempo premia porque es que la Casa de la Madre, los sacerdotes nos tienen así cerquita, no nos suelta, y hay una prevención que estamos también acompañando. De verdad que para mí es un gozo, una alegría, quizás algunos ya recuerden otro encuentro que yo participé, que estuve con ustedes un ratico también, un gozo y una alegría profunda poder compartir con ustedes. Porque ustedes llevan en su corazón una historia muy profunda. Cuba está en sus corazones, siempre estará en sus corazones. Ustedes son el legado de una generación que levantó esa Cuba, que le dio vida, que le dio fuerza, que educó, que supo ser familia, que supo ser evangelio, que supo ser esa imagen de esa sagrada familia. Y sé que en el corazón, en la memoria de todos ustedes, hay palabras sagradas, que vinieron del evangelio, que nuestros mayores la acogieron, aún en la cultura, haz el bien y no mires a quién. O sea, todas esas frases que se sembraron en nuestros corazones de la familia, y que son puro evangelio, ellos las pusieron en sus corazones. Papá, mamá, abuela, tía, maestros, catequistas. ¿Cuántas palabras recordamos que no se van a olvidar? Ellos quizás ya no están, pero esas palabras se quedan en lo profundo de nuestro corazón. La palabra es vida, la palabra es fuerza, y ese recuerdo nos ha marcado para siempre. Ustedes fueron testigos, quizás desde pequeños, ¿qué tuvieron ellos? ¿Cómo defendían, cómo amaban a sus hijos? Que aún con esa separación, lo que significa el afecto, lo que significa el afecto es nuestra cultura latina, caribeña. Ese misterio que Dios ha puesto en nuestros corazones, mandarlos a tierras de libertad. Con riesgo, con sacrificio, pero con confianza en el Señor y con mucha fe. Ustedes son legados de una historia muy profunda, que desde aquí siempre estarán mirando allí. Y el aquí y el allí, en sus corazones es una realidad. Aunque otros quieran verlo de otra manera, aunque otros quieran mirar la historia, en sus corazones no tiene vuelta. Es la misma, en la misma tierra, en la misma gente. Miramos hacia allá y son otras generaciones, fruto de lo que sabemos. No culpable, responsable en algunas cosas, es consecuencia de... Pero desde aquí, aunque no pudieron regresar, pero siempre regresarán los valores, la mirada, la palabra, la verdad de la historia, que no se puede ocultar. Y ante todo, la experiencia en la fe. Sus mayores lo iniciaron a ese mundo de la fe. Y ustedes han seguido ese camino. Yo soy testigo de lo que allí sucedió después que ustedes salieron. Toda mi generación. Entré en el seminario en el año 65, allí, a los pies del santuario. Ya hoy tengo 40 años de sacerdotes. Me pasé 30, 10 de seminario, 30 de sacerdote, 40 años, bajo aquella situación. Y viví todo lo que pasó después de la expulsión de los sacerdotes. Después que nuestro monseñor Román, junto con aquellos 132 sacerdotes, fue expulsado, vino mi generación. No nos podían expulsar ya. También habíamos nacido allí, habíamos creciado allí. Nunca nos perdonaron. El haber seguido esa antorcha, el haber seguido adelante. Nunca lo perdonaron. La vida fue dura, pero a la vez gozosa. Como aquel que pone la mano en el arado y no mira atrás. Por eso, me uno a la alegría de ustedes, al recuerdo de ustedes, a la responsabilidad de ustedes también. Porque allí está esa isla. Y está aquí también en nuestro corazón. Y tarde o temprano, volverán los lazos. Los que siempre hubo en estas dos grandes naciones. No marcadas por un tinte, por un color, por una mano, por una ambición. Sino por el corazón de lo que es la nación de la edad cubana. De lo que Félix Varela nos enseñó. Y que nosotros, gracias a Dios, hemos podido mantener y cultivar. Quiero hacer esta oración por todos ustedes. Y piensen que la iglesia, esa que les acogió, aún sin tener aquí una estructura, sigue esperando de ustedes y necesitando de ustedes. Que son el acervo, son el tesoro, son ese cofre que guarda esas raíces profundas de nuestra cubanía. Y que en algún momento, y no lejano, se pueda nuevamente sembrar y recuperar. Ustedes son el granero. Allí está la tierra. Y con la gracia de Dios, volveremos a sembrar. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor Santo y Misericordioso, que bendigas abundantemente a todos estos hijos tuyos. Esos 14.000, más de 14.000, que llegaron a tierras de libertad, que han hecho su familia, que siguieron el camino de sus padres. Padres que con mucho trabajo y esfuerzo, con mucho sacrificio, les dieron educación, les dieron vida. Que hoy están junto a ti la mayoría. Bendícelos a ellos con su familia, porque somos tuyos en la vida y en la muerte. Aquí en este lugar tan hermoso, donde la Madre de la Caridad con su manto nos protege, que los siga protegiendo a todos ellos. Derrama abundantemente bendiciones, sobre todo los que están aquí presentes, los ausentes y los que hayan partido de este mundo a la patria eterna. Y que la gracia del Señor se derrame abundantemente sobre todos ustedes, sobre su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que lo compartan bien, con alegría y gozo. Gracias a ustedes, en el nombre del Rector, que no ha podido estar, y los sacerdotes. Gracias a ustedes. Sean bienvenidos, están en su casa.